Bueno, dimos la lamentable noticia de que la primera actriz, Patricia Reyes Espíndola, había perdido a su madre, la señora Marta Reyes Espíndola. Pero ¿cómo está anímicamente la multinominada Alariel? Aquí nos lo dice. Fue el pasado 30 de mayo cuando Patricia Reyes Espíndola anunció a través de sus redes sociales la lamentable muerte de su madre, la escritora mexicana Marta Reyes. De primera mano, la actriz comparte cómo ha vivido este duelo. Pero estuvimos todos juntos, sus hijos, sus nietos, hasta su perrito dándole besos en la mano, las señoras que la cuidaron, Mari y Adri que la cuidaron durante los últimos ocho años. Entonces, bueno, pues mira, estoy tristísima, pero tuve mi catarsis en la misma funeraria y yo estoy ya en paz sabiendo que mi mami está bien, está con Dios. A pesar de la pandemia, Patricia logró despedir a su gran amor con música tal y como a ella le gustaba. Se portaron muy bien con nosotros, pero a mi mamá le gustaba mucho la música. Entonces, te puedo decir que, por ejemplo, Denis de Calafe le cantó por el teléfono con una bocina que pusimos, señora, señora, nos dejaron llevar, me gustaba mucho los cilindreros, le llevamos un cilindrero y nos permitieron llevarle hasta un trío. Los últimos días de su madre fueron inolvidables, solo que su historia dejó de escribirse. Muerte natural, 93 años. Muerte natural, ya todos sus órganos estaban cansados. Su corazón, sus riñones. Ya 93 años. Ya los ciclos se cierran antes. Y que duró 93 años. ¿Cómo fueron sus últimos minutos, sus últimos momentos de su mami? ¿Cómo fue este deceso? Con toda tranquilidad, rodeada de amor. Nunca la quisimos llevar ya a un hospital. Estuvo como dormidita. Me quedó un poco angustida que quería decir algo, pero yo creo que lo que quería decir era, déjenme en paz. ¿Sí logró usted despedirse de ella? Uy, sí. Todas las noches dormí con ella, todas las noches hablé con ella. O sea, sí, no me queda ninguna... No le dejé de decir nada que no le hubiera querido decir. El cuerpo de la señora Marta Reyes Espíndola fue cremado y sus cenizas se repartieron entre todos sus hijos. Esa fue su última voluntad. En paz descanse la mamá de mi querida Pati Reyes Espíndola. Te mandamos un beso, amiga querida.